Ya hay agrupaciones que están trabajando de hace un año o dos, trabajando con la técnica de paleo para la rehabilitación del cáncer de mama, con las secuelas que acarrea estas cirugías y estos tratamientos. Y bueno, la intención es la provincia brindarles sobre nuestras escuelas náuticas que tenemos, distribuidas sobre el Río Negro, el Lago Pelerini. Tratar de brindarles la oportunidad a estas chicas que vayan, que se acerquen a las escuelas náuticas provincial. Hay escuelas municipales también que quieren adherirse a Río Rosa, que ya están empezando a implementarse también este programa. Nada, es la técnica de paleo en trabajar en conjunto. Van a estar con mujeres que todas pasaron por las mismas situaciones. Y nada, brindarle una forma de terapia, en recuperación física y mentalmente a estas mujeres. La provincia pudo comprar dos botes grupales, de los cuales ingresan nueve en este bote. Y la intención es que ahora, con estos dos botes, ir itinerando en bautismos, haciendo en cada escuela, para que puedan aprovechar en remar juntas, en luchar las juntas. Y bueno, disfrutar un día, y hoy nos tocó disfrutar este día acá en Roca. La intención es llegar a estas mujeres que hoy están en sus casas, que también se acerquen a estos lugares. La intención es ampliarlo en todos los lugares de agua. Vamos a ir de a poquito. Y que sepan que están apoyadas acá, para que vengan y remen y disfruten y conozcan a otras mujeres que pasaron lo mismo y que puedan sanar juntas. ¡Suscríbete al canal!